Hola, soy Lucía Fernández de Esteban, profesora contratada doctora de la asignatura de prótesis dental 1 del departamento de estomatología de la Universidad de Valencia y coordinadora de este proyecto de innovación decente. Vamos a hablar de la resolución de problemas clínicos concretos que os puedan surgir a lo largo de la confección de una prótesis total removible. Los profesores vamos a daros respuesta en estos minivídeos a las dudas más comunes. Recordad que en prótesis total removible se suele buscar un patrón de oclusión que se conoce como balanceado bilateral, en el cual hay contactos en todas las piezas, tanto en la oclusión habitual, donde coinciden la relación céntrica y la máxima intercuspidación, como en los movimientos excéntricos, de lateralidad y protrusiva. En la prueba de dientes es donde debemos de comprobar que el esquema oclusal que buscamos es correcto. En este supuesto estoy dando por hecho que el plano oclusal y que la dimensión vertical son adecuados. Pero ¿qué nos puede ocurrir? Puede pasar que tengáis un contacto puntual en un diente de resina que levante la oclusión o que genere una interferencia en los movimientos excéntricos. En ese caso, y tras verificar que existe ese problema con el uso del papel de articular, podemos quitar ese diente de la prueba, pues está montado en cera, y remontarlo en una posición correcta. O si hay poco espacio, podemos retocarlo por la zona de la base o la zona del talón. No es deseable retocar la cara oclusal en este punto, para evitar así perder anatomía dental y dejar una superficie más rugosa que no tenga el óptimo pulido de fábrica. También nos puede pasar que un diente esté en infraoclusión, que quede por debajo del plano oclusal y no tenga un buen contacto. En este caso debemos desmontar el diente de la prueba y remontarlo en una posición más elevada, para que tenga un engranaje oclusal óptimo. Pero ¿qué hacemos si tenemos un problema oclusal extenso? Pues en esta situación resultaría más correcto tomar un nuevo registro de mordida de la relación céntrica, y que de nuevo os recuerdo que en edéntulos la hacemos coincidir con la máxima intercuspidación. También podemos tomar registros de mordida en lateralidad o protrusión para poder balancear la prueba de dientes en el articulador semiajustable y ajustar así la oclusión. Siendo recomendable repetir en la siguiente visita esta sesión de prueba de dientes, para verificar que todo está correcto antes de avanzar hacia la finalización de la prótesis total removible. Hasta aquí lo relacionado con los problemas de oclusión. Os invitamos a seguir viendo estos vídeos del proyecto de innovación docente. Muchas gracias Hola, soy Eduardo Selva, profesor titular de prostodoncia y oclusión de la Universidad de Valencia y voy a intentar contestar algunos problemas estéticos que pueden aparecer en la prueba de dientes de la prótesis total removible. La primera pregunta sería ¿cómo solucionamos que la línea media esté desviada? Debemos de recordar que la estética de los dientes anterosuperiores es la que va a marcar la posición y tamaño de todos los demás dientes de ambas arcadas. En algunas ocasiones, al realizar la prueba de dientes de una prótesis total removible, nos encontramos con el problema del centrado de la línea media en las arcadas dentales, apareciendo los dientes corridos hacia uno o hacia otro lado. Normalmente, en la sesión clínica, toma las relaciones intermaxilares. Hemos marcado en el rodillo de cera una línea que corresponde al centro de la arcada maxilar del paciente, donde se tocarán los dos incisivos centrales superiores. Al llegar la prueba de dientes, debemos de comprobar que la situación del centro de estos dientes es la adecuada, es la correcta. Puede ocurrir que por un error de montaje en el laboratorio, la unión, el contacto proximal entre los centrales superiores e inferiores, no esté perfectamente alineada con el centro de la boca. También puede ocurrir que al tomar nosotros la posición de esta línea central en la anterior sesión, nos hayamos equivocado. Otro problema que puede aparecer es que el paciente tenga una asimetría facial, que haga parecer que la línea media está descentrada, aunque esto es muy frecuente, lo que puede ocurrir es que el paciente tenga la nariz desviada del centro de la cara. La solución a este problema, evidentemente, es desmontar los dientes y volver a montarlos en la posición adecuada. Para hallar el centro de la boca y de la cara, es muy útil colocar un hilo, por ejemplo una seda dental, desde el centro de la frente hasta el centro de la barbilla para ver cómo queda descentrada tanto el frenillo superior como la nariz. Así podremos ver si el paciente tiene alguna desviación, ya sea en la nariz, ya sea en el frenillo y podremos centrar los dientes con respecto al aspecto general del centro de la cara del paciente. Para dar la información de la posición central que deseamos, es muy frecuente marcar con un rotulador el centro deseado sobre el diente de resina, como vemos en la imagen de la derecha. La segunda pregunta que intentamos solucionar es cómo arreglamos que el plano oclusal esté inclinado. En la prueba de dientes de la prótesis completa, uno de los aspectos que hemos de comprobar es que el plano oclusal sea el correcto. En ocasiones, por errores nuestros durante la segunda sesión clínica o del laboratorio durante el montaje de dientes, se produce un descolgamiento de uno de los lados de este plano, lo que dará problemas para conseguir una adecuada oclusión y una estética adecuada. Pues se verá más los dientes de un lado que de otro, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Como en el caso anterior, el de la línea media, hemos de tener un cuidado especial con aquellos pacientes que, por asimetrías, parálisis facial o simplemente por el hábito de gesticular, enseñan más un emiar cada que otra por levantar más el labio de un lado que de otro. Para corregir este error se pueden realizar dos cosas. Si el problema no es muy importante y hay que remontar ligeramente unos pocos dientes que están demasiado descolgados, simplemente se marca con un rotulador sobre los dientes a la altura que deseamos que se vuelvan a colocar, como vemos en la imagen. Si el problema es más importante, deberemos de desmontar todos los dientes, colocar un rodillo de cera y volver a calcular la altura y posición del plano ocusal. Por último, el tercer problema que intentaremos solucionar es cómo arreglamos que los incisivos centrales estén expuestos de una manera excesiva o disminuida en relación al labio en reposo. En la prótesis de dientes, de la prótesis completa, nos podemos encontrar que el paciente presente una exposición de los incisivos superiores e inferiores que no es la correcta. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que la dimensión vertical es la correcta. Si la dimensión vertical no es correcta y lo que ocurre es que está alta, está abierta, se verán mucho los dientes y habrá que quitarlos, colocar un rodillo de cera y volver a tomar las relaciones intermaxilares. Si no es correcta pero la dimensión vertical está muy cerrada, está disminuida, colocaremos una cera de mordida y haremos cerrar al paciente a su dimensión vertical en oclusión. El técnico de laboratorio sabrá así cuando tiene que bajar un poco los dientes superiores. Si la dimensión vertical es correcta debemos de proceder según cuál sea el problema. Así se puede producir una exposición excesiva de los dientes anteros superiores que en cuyo caso hay que indicar al técnico que adelgace la plancha de resina para que los dientes puedan desplazarse hacia arriba sin variar el plano de oclusión, sin variar la orientación del plano oclusal, como se ve en la imagen de la izquierda. Si el problema es que se ve demasiada encía rosa, como se ve en la imagen del centro, hay que intentar retirar parte del recubrimiento de cera para que los dientes parezcan más largos. Todo lo contrario es lo que ocurre cuando no hay suficiente exposición de los dientes en reposo, como se ve en la imagen de la derecha. En este caso, siendo la dimensión vertical correcta, lo que podemos intentar es bajar ligeramente el plano oclusal, de manera que se puedan ver más los incisivos superiores a costa de que se vean menos los inferiores. Es importante que le indiquemos al laboratorio si hay que corregir una o las dos arcadas. Por último, en algunas ocasiones hay pacientes que tienen un labio superior muy largo, muy laxo y es imposible poder compensar este problema que tendremos que asumir. Con esto espero haber solucionado estas tres cuestiones. Gracias y saludos. Soy Rubén Agustín Panadero, profesor, contratado doctor del Departamento de Estomatología de la Universidad de Valencia. Desarrollando el banco de preguntas y respuestas como base para el aprendizaje clínico en las prótesis total removible y su aplicación a la formación online, contestaré a las preguntas relacionadas con los problemas con la dimensión vertical en la prueba de dientes en prótesis total removible, siempre interpretando que se van a confeccionar dos prótesis completas en ambas arcadas, superior e inferior. La primera pregunta, ¿cómo solucionaremos que la dimensión vertical en oclusión esté aumentada? En los casos donde observemos que hay un aumento en la altura del tercio facial inferior debido a la oclusión de dientes montados en cera con una dimensión vertical aumentada, lo primero que debemos comprobar es si el plano superior montado es correcto o no. Si la exposición de los dientes ante los superiores es adecuada con respecto a los parámetros estéticos y la inclinación del plano oclusal está verificada con el plano de Fox, desmontaremos los dientes de la arcada inferior, colocaremos un rodillo de cera y tomaremos una dimensión vertical a la altura ideal con relación al resto de los tercios faciales. Siempre debemos comprobar que estos cambios permitan al paciente mantener una competencia labial adecuada permitiendo el reflejo de deducción sin ningún tipo de dificultad. Tras este registro se pedirá al técnico de laboratorio un nuevo montaje de dientes haciendo una nueva prueba de dientes. Si al contrario los dientes de la arcada superior están montados de una forma incorrecta tendremos que retirar todos los dientes de ambas arcadas, colocar unos nuevos rodillos de cera y repetir la prueba de dimensión vertical registrando todos los parámetros que se especifican en ella. Contestando a la siguiente pregunta ¿cómo solucionaremos que la dimensión vertical en oclusión esté disminuida? Tendremos que detectar dónde radica el problema. Si el problema está en la arcada inferior, es decir que la arcada superior está bien montada, los dientes anteros superiores tienen una buena relación con respecto al labio y a la estética facial y el plano de Fox nos indica que la inclinación del plano superior es correcta, lo que haremos será interponer una cera en oclusión entre la arcada superior e inferior sin llegar a ocluir los dientes hasta conseguir la altura de dimensión vertical ideal. Tras este registro intermaxilar y una vez comprobado que la altura del tercio facial inferior es equitativa con respecto a los otros dos tercios faciales, enviaremos el trabajo al laboratorio y le pediremos que vuelva a remontar los dientes de la arcada inferior. Si por el contrario el problema está en la parte superior, lo que tendremos que hacer será interponer una cera intermaxilar a lo largo de toda la arcada, hacer ocluir al paciente en la dimensión oclusal deseada y marcaremos en la cera interpuesta el borde de los incisivos superiores para que el montaje de dientes pueda ser recolocados en la posición ideal. Pediremos al laboratorio la repetición de la prueba de dientes con los parámetros especificados. Hasta aquí lo concerniente a los problemas en la dimensión vertical de la prótesis total removible. Os invitamos a seguir viendo estos vídeos del proyecto de innovación docente. Muchas gracias. Soy Luis Pérez Beltrán, profesor asociado de la asignatura de prótesis dental 1 del departamento de estomatología de la Universidad de Valencia. Vamos a ver cómo solucionamos los problemas que nos encontramos cuando la prótesis total removible no tiene retención. Cuando realizamos la entrega de la prótesis total removible comprobamos muchos factores tales como la estabilidad, la oclusión, la estética. Si todos son correctos y nuestro problema es la retención, ésta puede ser debida a una mala impresión definitiva en la prueba de dientes o que el laboratorio al terminar la prótesis se ha extendido a zonas de la boca del paciente que no se deben invadir, como pueden ser los frenillos. Tendremos que comprobar que éstas están liberados. Para ello traccionaremos de los frenillos con la prótesis puesta si se produce su desalojo. Nos indica que la prótesis está sobre extendida. Lo que tendremos que hacer es darles espacio retocando a la prótesis. Para no pulir en exceso cogeremos el lápiz tinta, pintaremos los frenillos y volveremos a posicionar la prótesis sujetándola. Funcionalizaremos el labio para activar los frenillos y que nos marque en la prótesis donde está tocando. Si se trata de la inferior, además haremos que el paciente mueva la lengua y la saque para funcionalizar el frenillo lingual. Con la pieza de mano ajustaremos las prótesis para darle el espacio que les corresponde. Repetiremos esta fase hasta que estén estables y tengan retención. Cuando lo consigamos pasaremos por último las fresas de pulido de pieza de mano para no dejar ninguna zona que pueda molestar al paciente. También se puede producir la pérdida de retención de la prótesis total remueble con el paso del tiempo debido a la reabsorción natural de los maxilares por la ausencia de los dientes. Esta reabsorción se ve acelerada por la presión de la prótesis sobre las crestas óseas que se produce al ocluir. Se puede confirmar visualmente si existen espacios entre la prótesis y la encía o con siliconas tipo fit checker para comprobar el mal ajuste. Estas siliconas tienen una consistencia muy fina y un fragado muy rápido por lo que en muy poco tiempo se puede comprobar el desajuste. Para poder recuperar esa retención tendremos que hacer al paciente un rebase definitivo de la prótesis. Para ello haremos una impresión funcionalizada a boca cerrada con un material definitivo tipo polisulfuro. Siempre aliviaremos antes la prótesis con pieza de mano, aliviaremos los bordes y el interior, aplicaremos el adhesivo y cargaremos el material de impresión en la prótesis. La llevaremos a boca del paciente, funcionalizaremos y haremos cerrar. Hay que avisar al paciente de que tiene que cerrar sin excesiva presión para evitar que la encía se comprima. Con este nuevo registro mandaremos al laboratorio para que la rebase rellene y así podremos devolverle el ajuste y retención que había perdido. Aquí termina el tema referente a la falta de retención en la prótesis total removible. Os invitamos a seguir viendo estos vídeos del proyecto de innovación docente. Muchas gracias. Buenos días, soy Luisa Fernández Bravo, profesora asociada de asignatura de prótesis 1 del departamento de estomatología de la Universidad de Valencia. Vamos a analizar de manera pormenorizada la resolución de las fracturas en prótesis total removible. En primer lugar, en lo que respecta a las fracturas de la base de la prótesis, lo primero que tenemos que hacer es preguntar al paciente cómo se ha roto esa base. Si el motivo de la fractura es una caída, con la compostura es suficiente. Es decir, no hay que realizar ninguna acción más. Pero, al contrario, si esta fractura se produce mientras el paciente come, habrá que valorar a posteriori la necesidad de realizar un rebasado para evitar la inestabilidad de esa prótesis y evitar que ésta se vuelva a partir. Por otro lado, nos enfrentamos a dos posibles situaciones. Una en la que los trozos fracturados acoplan a la perfección. En este caso, se envían los trozos fracturados al laboratorio sin necesidad de nada más y éste va a realizar una compostura simple. Por otro lado, cuando los trozos no ajustan, es necesario colocar el trozo de mayor tamaño en la boca y realizar una impresión de arrastre con cubeta estándar y alginato. También se puede enviar la impresión de la antagonista para que el laboratorio pueda comprobar que el engranaje es el correcto. Y después hay que valorar si es necesario o no un rebase de la prótesis composturada. La prótesis está fracturada en múltiples trozos, quizás sea lo más sensato repetir la misma. Otra situación muy común es la fractura, despegamento o pérdida de un diente de la prótesis. Si el diente no se ha extraviado y éste ajusta perfectamente, se envía la prótesis junta con el diente al laboratorio y éste realiza una compostura simple. Cuando no tenemos el diente es necesario tomar una impresión del antagonista para que el laboratorio pueda volver a colocar el diente perdido. Se enviará pues al laboratorio la prótesis sin diente y la impresión del antagonista. Si lo que ocurre es que el diente está roto, el procedimiento es el mismo. Enviamos la prótesis con el diente partido y una impresión de alginato y cubeta estándar del antagonista. No olvidemos por último y no menos importante que siempre que entregamos una compostura, del tipo que sea, hay que volver a analizar la oclusión para que ésta sea correcta. Y para ello nos vamos a ayudar de papel de articular. Aquí termina lo concerniente a la resolución de las fracturas de las prótesis. Os invitamos a seguir viendo estos vídeos del proyecto Innovación Docente. Muchas gracias. Hola, soy Gisela Senen Vicente, profesora asociada de la Asignatura de Prótesis Dental 1 del Departamento de Estomatología de la Universidad de Valencia. Vamos a presentar las soluciones ante problemas que nos pueden aparecer a la hora de entregar una prótesis completa inmediata. La confección de una prótesis inmediata conlleva la extracción previa de las piezas posteriores, dejando las piezas anteriores para el último día. Estas serán extraídas el mismo día que vamos a colocar la prótesis. Por ello, todas las pruebas previas se hacen con los dientes anteriores en boca. Tomaremos las relaciones intermaxilares, elegiremos el color de los dientes y valoraremos la estética posterior y comprobaremos la oclusión. Cuando esto está todo correcto, procederemos a pedir el terminado de la prótesis. Cuando la prótesis está terminada, antes de colocarla, tenemos que extraer los dientes que queden al paciente en la boca y una vez extraídos, suturaremos las heridas y pasaremos a colocar nuestra prótesis. ¿Qué puede ocurrir? Podemos encontrarnos que la prótesis no entre en boca o le cueste mucho de insertar, sobre todo por la zona anterior. Esto se debe muchas veces a que el laboratorio ha segueteado los dientes remanentes y ha realizado el fondo de vestíbulo en ese modelo, que no es una réplica exacta de la situación ideal. Así el protésico ajusta perfectamente el fondo de vestíbulo a la encía que tiene de escayola y cuando nosotros llevamos esta prótesis a boca vemos que la parte vestibular no entra porque choca con la encía o si entra lo hace presionando mucho la zona. Hay que tener en cuenta que este paciente estará anestesiado, por lo que no notará esta presión, pero si la dejamos así producirá heridas y dolor en esa zona. Así que tendremos que revisar los puntos de presión a ese nivel y comprobar la buena inserción de la prótesis. En caso de que ocurra alguna de las situaciones anteriores, procederemos a rebajar con una fresa y micromotor la zona interna del vestíbulo para liberarla y que nuestra prótesis haga menos presión en esa zona. Es importante fijarse en las zonas de isquemia que se crean al poner la prótesis en su sitio, puesto que esta isquemia nos indica una presión excesiva que luego va a producir molestias al paciente. Una vez la prótesis entre en boca y no haya ningún punto de presión excesivo, procederemos a colocar un acondicionador de tejidos a nivel de la zona donde hemos quitado los dientes para ajustar la base de la prótesis y que no genere roces debido a la falta de ajuste y movimiento de la misma sobre la zona donde acabamos de extraer los dientes. También podemos encontrarnos otro problema y que sea que cuando nosotros colocamos una prótesis en boca no tenga un buen esquema oclusal. Al hacer ocluir al paciente solo contactan los dientes posteriores y se nos queda una mordida abierta a nivel anterior. Esto ocurre porque o bien se han movido los dientes durante el emuflado o bien al colocar los dientes anteriores sin haberlos probado anteriormente los han dejado fuera de la oclusión deseada. Para reparar esto usaremos papel de articular y valoraremos los puntos de oclusión que existen. Si estos puntos no deseados son pequeños nos van a permitir rebajarlos hasta que consigamos más puntos de oclusión en el resto de la prótesis y desaparezca esta mordida abierta que no queremos. Si estos puntos son muy grandes no va a permitirnos rebajarlos porque nos quedaremos sin dientes posteriores para conseguir la buena oclusión. En este caso deberemos de tomar unas relaciones intermaxilares con cera colocándola en la zona donde no hay oclusión para mostrarle al protésico cómo ocluye la prótesis en boca y mandaremos esta prótesis, las relaciones intermaxilares y el modelo antagonista para que así reparen esta oclusión en el laboratorio remontando los dientes de la prótesis inmediata. Hay que tener en cuenta que al paciente le acabamos de realizar las extracciones y tenemos que colocar la prótesis lo antes posible para permitir su inserción puesto que debido a las extracciones esta zona se va a inflamar y nos va a impedir colocar la prótesis. Hasta aquí lo relacionado con la prótesis inmediata. Os invitamos a seguir viendo estos vídeos del proyecto de innovación docente. Muchas gracias. Soy José Félix Mañez, profesor asociado de la Asignatura de Prótesis Dental 1 del Departamento de Estomatología de la Universidad de Valencia. ¿Qué indicaciones tenemos que dar en la entrega de una prótesis total removible? Lo primero que debemos indicar al paciente es que el proceso de adaptación puede costar cierto tiempo y que hay que poner voluntad. Se trata de una nueva situación en la que hay que aprender nuevas formas de comer y que poco a poco se irán adaptando a ello. Tendremos que advertir al paciente que probablemente las prótesis que más problemas le van a dar es la inferior, ya que normalmente es la que más se mueve dada la presencia de estructuras móviles como son los labios y sobre todo la lengua. Otra de las cuestiones importantes es que el paciente debe aprender a comer. Esto muchas veces puede resultar complicado ya que debemos recomendar al paciente a que coma con alimentos en los dos lados de la boca, es decir, que coma como coloquialmente se conoce a dos carrillos. De esta manera la prótesis será más estable en la boca. Aunque no es lo ideal, los primeros días de uso de las dentaduras podemos aconsejar al paciente que unos minutos antes de comer haga uso de los adhesivos para prótesis, ya que esto le proporcionará mayor seguridad y confianza en las mismas. Pero debemos insistir que solo si es absolutamente necesario. En algunas ocasiones el paciente puede encontrar dificultad al hablar. Si esto sucede, le recomendaremos que en casa haga ejercicios de lectura en voz alta para que poco a poco vaya acostumbrándose a su nueva situación. Respecto al uso de dentaduras, debemos aconsejar al paciente que la lleve durante todo el día y que por la noche se la quite para dormir. Aunque en algunos casos, y para que el paciente se acostumbre a ellas, sobre todo si es la primera vez que lleva este tipo de prótesis, podemos dejar que la lleve por la noche. Pero como norma general, lo ideal es que durante la noche se dé descanso a las mucosas y no se duerma con las dentaduras puestas. La forma en como debe guardar el paciente la dentadura por la noche es en un recipiente hermético con ambiente de humedad. Esto es, una caja que se pueda cerrar y en la cual habrá que poner una toallita de papel ligeramente empapada en agua. Lo que sí es de suma importancia es la higiene de las dentaduras y de la boca del paciente portador de prótesis completas. El paciente deberá limpiar tanto su boca como su dentadura después de cada comida. Para ello puede usar cepillos específicos de prótesis dental con jabón y para su boca usar cepillo de dientes suaves o medios con los que cepillar la mucosa de los procesos alveolares y la lengua. Para mantener las dentaduras lo más limpias e higiénicamente conservadas, aconsejaremos al paciente que trate las dentaduras al menos una vez a la semana con pastillas específicas de desinfección de prótesis. Ante cualquier molestia o dolor que pueda generar la prótesis recién colocada, el paciente deberá acudir al dentista para que éste averigüe la causa y ponga remedio al problema. El paciente no debe en ningún caso manipular la prótesis por su cuenta. ¿Qué debemos revisar en una prótesis total removible y con qué frecuencia debemos hacerlo? Una vez la prótesis está instalada en la boca de los pacientes, si importantes son estos consejos, también lo son las pautas de revisiones y mantenimiento que debemos darle a nuestros pacientes. Debemos revisar a estos pacientes con el siguiente protocolo de visitas. Primera revisión si no hay ningún problema al mes de la entrega, la siguiente a los seis meses y luego ya de manera sucesiva al menos una visita anual. Somos nosotros los dentistas los responsables de establecer este protocolo de revisiones para procurar un mantenimiento adecuado de las prótesis y programar las actuaciones de mantenimiento necesarias. Limpieza de la prótesis, ajustes de las mismas, rebasados de las prótesis. Cuando revisemos a estos pacientes deberemos fijarnos en varios aspectos y estos son, y para establecer un criterio claro, los pasos a seguir. Prótesis dentro de la boca del paciente habrá que valorar la estabilidad y retención de la misma, valorar la oclusión visualmente y con papel articular y valorar el desgaste de los dientes y por último valorar la fonética. Ya la prótesis fuera de la boca del paciente habrá que valorar de nuevo el desgaste de los dientes, valorar la integridad de la prótesis y valorar su estado higiénico. Y ya por último, dentro de estas revisiones periódicas, explorar la boca del paciente para detectar la existencia o no de patología asociada a la prótesis, lease estomatitis, úlceras, épolis, etc. Y valorar también la higiene intraoral, mucosas y lengua. Hasta aquí el apartado sobre la entrega de la prótesis total removible. Espero que os hayan gustado estos vídeos de resolución de dudas y que os sirvan para vuestra práctica clínica. Muchas gracias.